Alrededor de 24 años, la Fundación Cristo de la Calle viene ayudando a niños y adolescentes quienes por situaciones sociales, sus derechos se han visto vulnerados. Esta fundación trabaja a través de proyectos y uno de ellos es el acogimiento familiar, a través del cual los niños tienen un hogar temporal hasta poder volver a sus verdaderas familias. El acogimiento familiar es una medida temporal, eso es una de las características principales que solo va a durar un tiempo, nos va a emitir un juez, eso es una medida judicial y lo que busca es darle a los niños, niñas y adolescentes una familia temporal que les cuide, que les proteja, que les dé ese calorcito del hogar, para que ellos se sientan bien, se puedan desarrollar al igual que todos los demás niños. Este proyecto se está ejecutando a nivel nacional solo por dos entidades que han sido elegidas por el MIS, una es la Fundación Cristo de la Calle que va a tener cobertura toda a Inbabura y otra es ASA que va a tener cobertura en Pichincha. Las personas que desean acoger a estos niños y adolescentes de manera temporal deben cumplir con algunos requisitos básicos, siendo el principal el sentido de solidaridad. Una vez que se inscribe le damos una inducción, le explicamos un poquito más a detalle esto que yo les estoy diciendo, después van a haber unas valoraciones del área de trabajo social, del área psicológica, pero que nada más van a hacer para asegurar que la familia está estable, van a hacer quizás una visita domiciliaria, a ver dónde le tendrían al niño, si ya le acogen, dónde va a ser el espacio del niño, cómo se va a relacionar. Igual, la familia no es que tenemos un estereotipo de familia, que tiene que ser casada, dos hijos, hombre y mujer, no, sino que puede ser una persona soltera, hombre y mujer, pueden estar casados o no en unión de hecho, pueden tener hijos o no los pueden tener. Lo que siempre reiteramos es que el requisito principal es este gesto solidario y la disposición del corazón a abrir la familia y hacerle un poquito más grande. El amor en el hogar, los cuidados básicos y sobre todo la inclusión social es lo que estos niños necesitan de las personas y familias acogientes, pues el despegarse de su verdadera familia es un dolor que buscan sanar. Muchas veces también me preguntan cuánto tiempo dura un acogimiento, entonces no podemos tener un tiempo determinado, porque digamos que un niño viene de una familia con mucha violencia física. Hay familias que cogen los tratamientos, la terapia muy rápido y realmente tienen un sentido de cambiar y en seis meses ya están listos para que su niño vuelva. Y hay familias, por ejemplo, que consuman alcohol, que consuman droga, los procesos son un poco más largos y quizás puedan durar dos años, entonces el niño va a estar en acogimiento dos años. Ahora esta familia que ya se acreditó y que tiene su acreditación por dos años, después puede volver a renovarla y puede seguir haciendo acogimientos. La verdad es que es un acto bien chévere, bien bonito y que realmente nos va a llevar a un cambio. Quienes desean formar parte de este proyecto deben acercarse a la Fundación Cristo de la Calle, donde profesionales les brindarán la información correcta para que puedan formar parte de este noble proyecto. Con imágenes de Oscar Quelal, Andrea Rojas, TVN Canal.